Varias familias en el barrio Minas del Paraíso resultaron afectadas ante la fuerte lluvia que se presentó la madrugada de este miércoles. Árboles caídos y casas desentechadas es el panorama que se vive en este sector de la Comuna 7 de Barrancaba y Rueja. La comunidad manifestó que por fortuna solo se presentaron daños materiales y no hubo personas heridas. En la Fuerte Aguacero que hubo un fuerte viento, tejas, unas ocho o nueve tejas aproximadamente se las voló el viento que hubo y el agua pues entró, se mojaron algunas cosas en la casa y eso pues afectó anoche la lluvia en ese momento. Como cuatro o cinco tejas y se me mojaron unas cosas materiales, pero más que todo lo que necesito es que me colaboren con las tejas porque siempre estaba lloviendo bastante y tengo cosas que me pueden mojar y tengo dos niños pequeños y al no tener las tejas se me mete el agua y en sereno me lo puede dar una gripa o algo más. Asegura además que ante los daños causados se encuentran sin energía eléctrica, más de 15 viviendas resultaron afectadas por el vendaval. Sí señor, estábamos durmiendo, estábamos ahí acostados como a la una, una, una y media, empezó el aguacero y todo el voloró y no había luz y pues gracias a Dios no hubo daños mayores. Mucha brisa, algo fuerte, algo tremendo, que es donde uno dice que en un momento voy a perderlo todo. Asimismo piden ayuda a las entidades correspondientes, así como su presencia en el sector para que conozcan la situación por la que vienen atravesando. Pues la colaboración porque necesitamos las tejas, siempre son entre ocho o nueve tejas de la vivienda, entonces igualmente también los vecinos que están afectados necesitan también esa colaboración. Su temor es que continúen las lluvias y sigan perdiendo parte de sus enseres, además de no tener a dónde ir. Gracias.